¿Qué es el curso de Docente de Escuela Primaria? Con localidades, con municipalidades y comunas de la provincia, bueno, siempre vemos que hay algún programista, algún plancito o que surgen inquietudes en referencia a los residuos sólidos desde la escuela primaria, sistemáticamente. Entonces, bueno, viendo ese interés que tienen las docentes primarias por la problemática de los residuos, aprovechando el potencial tremendo territorial que tiene el Ministerio de Educación, digamos, en cada localidad de nuestra provincia, por más pequeña que sea, tenemos una escuela primaria. Entonces, bueno, la idea es aprovechar ese potencial, digamos, y bueno, desarrollamos un curso con algunos elementos básicos sobre gestión de residuos como para aportarle algunos elementos técnicos a la docente, digamos, en su trabajo de aula. Y bueno, que podamos, a partir de ella y de lo que ellas transmiten a los niños, digamos, empezar a generar conciencia sobre los residuos que generamos, ¿no? Y a partir del intercambio con los docentes vemos que van surgiendo inquietudes en algunas escuelas. La última que escuchábamos recién, te consultaban, tenían que ver con las pilas. Sí, sí, sí. Como decíamos, bueno, el curso es básicamente sobre residuos sólidos urbanos. Surgen toda una serie de inquietudes. Hoy tenemos la suerte de que tenemos un plantel bastante, bastante numeroso de docentes. Debe haber unas 30, 40 docentes. Bueno, surgen toda una serie de inquietudes. Tenemos representantes de la Secretaría. Bueno, tratamos de evacuar lo mejor que se pueda todas las dudas y, lógicamente, también quedamos a disposición a futuro, ¿no? Bien. Y por la tarde van a tener la presencia de algunas experiencias locales. Entonces, efectivamente, por la tarde está previsto una actividad de taller y, bueno, después también está previsto que nos cuente una representante local de la localidad de Nicanor Molina. Tiene una experiencia realmente interesantísima y que yo valoro muchísimo desde el punto de vista de los ciudadanos comprometidos con su comunidad. Decíamos hace varios años que ya está trabajando en gestión de residuos. Realmente, bueno, una persona muy comprometida con el medio ambiente y con su comunidad, que es muy importante. Y, bueno, les va a contar un poco a las docentes cómo se viene trabajando en Nicanor Molina.